El texto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es la parábola que marca todas las otras Aquí se define todo Y esta parábola la tienen los tres sinópticos La llaman parábola del sembrador No, no refleja el contenido de la parábola Se podría designar de otra manera Palabra de los terrenos O de los seis terrenos Porque hay seis opciones Tres negativas y tres positivas Bien, empieza con El sembrador que va sembrando Echa la semilla Y una parte de la semilla Ha caído en el margen del camino Este camino es el camino normal Enseguida buscaríamos un camino Y podríamos salir al simiente Pero nos falta algo más Este camino es el camino de Jesús Y si dice que ha caído en el margen del camino Quiere decir que ha caído en alguien Que está en el margen de Jesús Que no tiene ningún interés Cambia completamente el sentido de la parábola El cual se veza Utiliza Al principio Jesús salió Pues bien Le han puesto Algo Para decir dónde sale Salió de la casa comunidad Pero si buscáis No encontraréis ninguna casa comunidad A la que se hace referencia ¿Qué quiere decir Jesús salió? Salió a sembrar Pero salió Es éxodo Es un verbo que continuamente Tiene este sentido pregnante De éxodo Y aquí aparecen tres cosas Sabe y hay tres cosas El mar La tierra La tierra buena Y la barca Bueno, el orden es distinto El mar La barca La tierra buena Estos son los tres componentes De toda la parábola El mar El mar es negativo siempre En la parábola Dice Que Jesús Al ver Unas multitudes muy numerosas Se ve forzado A subir a la barca Y sentarse en ella Para que No se le echen encima Y mientras toda la multitud Permanece En pie En la playa La composición del lugar Es preciosa Y empieza la parábola Y empieza la parábola De momento tenemos ya La barca Y el mar Ahora viene La parte más importante Que es la semilla La tierra buena Que recibirá La semilla O la tierra Que no está preparada Que no la recibirá Hay tres opciones Tres negativas Y en las tres opciones negativas La semilla No produce fruto Las tres positivas Casi no se notan La tierra produce Treinta Sesenta Cien Son tres opciones ¿Veis? Pero vos pones las tres En el mismo nivel Aquí no cuentan los números Ay, ay, ay Si hubiéramos aprendido esto En la iglesia está llena de números El espíritu No tiene números Treinta Sesenta Cien Es lo mismo Aquí lo que interesa Es que se produzca fruto Y que el fruto Sea siempre para los demás No tiene ninguna importancia Que uno haya producido cien Y otro haya producido Solo El solo lo pongo yo aquí Y ahora lo quiero retirar Que haya producido treinta Depende de la capacidad De cada uno Pero es el máximo De su capacidad En el máximo De su capacidad Están los tres En el mismo nivel Y La palabra termina también De una manera también Muy curiosa El que tenga oídos Que oiga Esta es la fórmula Que utiliza Mateo Mateo Pero en este caso Ha añadido El que tenga oídos Para oír Que oiga Esta es la forma Esta es la forma que tiene Marcos Marcos siempre La pone de esta manera Y aquí Mateo Que sigue a Marcos Pues ha preferido Ponerle para oír Es que si no Queda muy Muy En el aire ¿No? El que tenga oídos Aquí no se trata De los oídos físicos ¿No? Oídos para oír Para escuchar Para hacer atención Es una llamada A la necesidad De atender Para captar El alcance De una enseñanza En imágenes El que tenga Oídos Para oír Para captar Que oiga De nuevo Tenemos un pequeño Detalle Que Nos puede Ayudar A penetrar En el pasaje Según el texto usual El texto alejandrino Que es el que Comúnmente tienen Todos los libristas Y que traducen Sería Jesús Quien habría dado Las explicaciones Que vienen a continuación Por esta razón Les hablo En parábolas O sea Utiliza este Verbo así En presente Les hablo En parábolas Según el codice Me hace en cambio Se trata De una glosa Del redactor Por esta razón Les habla Él En parábolas No sería No sería por tanto Jesús Quien habría Aplicado Al pueblo De Israel Estas durísimas Palabras De Isaías Cuando dice Ve Y di Al pueblo Este Por más que Oigáis No comprenderéis Etcétera No sería Jesús No sería Jesús Es el redactor Quien nos ha dicho Que Es él quien El responsable De referirlo A los judíos Actualmente Y más adelante Jesús retoma El hilo De la enseñanza Que iba impartiendo A los doce Ahora pasa A dirigirse A los doce Dichosos Sois pues Vosotros O Dichosos Son pues Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Son dichosos En tanto En cuanto Ven Y oyen Todo Esto está Al alcance De todos nosotros Ser dichoso Gracias